Un camión de recolección de desechos sólidos fue consumido por las llamas, minutos después de que se presentara una falla mecánica, registrándose solo daños materiales. El chofer y su ayudante salieron ilesos. El hecho ocurrió el pasado lunes en la carretera Rafael Calderas, a pasar por el primer túnel con sentido Mérida en Vigía, por lo que la vía fue cerrada por las comisiones de rescate, que llegaron para apagar las llamas. La unidad compactadora, perteneciente a la alcaldía del municipio Antonio Pinto Salinas, era un camión Ibeco año 2008 color blanco. Se conoció que los hombres escucharon un ruido, por lo que en cuestión de segundos salieron del carro, el cual explotó en llamas. Bomberos e Impradén se encargaron del caso para iniciar las investigaciones y determinar las causas. Asimismo, durante el fin de semana, un taxista perdió el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió en la troncal 008, específicamente cerca del peaje en la carretera Rafael Calderas. Al sitio se apersonó de manera inmediata una comisión del Cuerpo de Bomberos de la estación del Vigía. El vehículo involucrado es un Hyundai color blanco, desconociéndose hasta ahora la identidad del conductor y de su acompañante. Funcionarios de Tránsito Terrestre del Vigía se apersonaron para iniciar las averiguaciones sobre el caso. Finalmente, la madrugada del lunes, delincuentes ejecutaron el robo de una farmacia ubicada en la calle 1, entre avenidas 11 y 12 del barrio El Carmen. Funcionarios de la Brigada contra Robos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, subdelegación del Vigía, acudieron al sitio para recolectar las evidencias e identificar a los responsables de este hecho delictivo, al tiempo que esperan que el propietario del establecimiento haga un balance de los fármacos y misceláneos sustraídos. Yesenia Cárdenas, Noticias B.